Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Ando loco y desesperado, en busca de tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bum bum que te quema Ese cuerpo te sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán No gusta si Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo No me importa un carajo No me importa un carajo